A partir del 1 de octubre del presente año, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, comenzará a aplicar las sanciones económicas para aquellos comercios establecidos que excedan el límite permitido para la publicidad auditiva. Así lo señaló en entrevista la titular de este departamento, Ana María Rueda, en un recorrido por la zona comercial del centro de la ciudad. Hemos tenido aquí gente constantemente monitoreando, haciendo la concientización hacia los establecimientos de que le bajen al ruido. Recordemos que hace unos meses se firmó la carta del ruido. Vamos a pegar en los establecimientos la calcomanía de no más ruido y ya a partir del 1 de octubre ya se van a empezar a levantar las actas y a proceder con las multas. En promedio hay unas tres y generalmente son las mismas gentes, entonces ya se van a empezar a aplicar el reglamento, las leyes y se les va a multar. En esta ocasión, la Cámara Nacional de Comercio se sumó al trabajo que realiza el gobierno local para erradicar la contaminación del aire que se genera debido al exceso de ruido en comercios, principalmente del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo al reglamento que existe y que todos debemos de respetar, se acordó que antes que comenzaran a implementar su programa y comenzaran a multar a los negocios, íbamos a hacer un recorrido para dimensionar el problema. Porque es muy fácil que alguien hable y se queje de un negocio sin saber si está o no está dentro de la norma. Y precisamente el motivo del recorrido con las autoridades municipales es ese, de poder constatar que existen algunos negocios que tienen el ruido y que están fuera de norma. Para TVS Noticias, tvsureste.com